Con el fin de reducir la contaminación en los ríos y quebradas de la ciudad, la Alcaldía y el DAT se impulsan el primer programa comunitario de reutilización masiva de residuos en Santa Marta a través del programa Eco Barrios. Se trata de una iniciativa gestionada por la alcaldesa Birna Johnson a través de la anterior directora de la entidad, Patricia Caicedo, y que continúa bajo la dirección de Jorge Saltarén y del encargado del programa Jorge Cabas, quien le explicó a los samarios en qué consiste este programa. Por políticas de la Alcaldía Distrital, bajo la dirección de nuestra alcaldesa, la doctora Birna Johnson, y con el interés de llevar a cabo una propuesta de carácter ambiental de Eco Barrios para incluir a todas las localidades de la ciudad de Santa Marta y bajo la dirección en su momento de la doctora Patricia Caicedo, que estaba en esos momentos en el DAXA y que ahora se encuentra en el ESMAR, venimos desarrollando un proceso de concientización en materia de construcción de hábitats ecológicas y amigables con el medio ambiente. La propuesta de construir Eco Barrios en algunos sectores como Cantilito, San Pedro Alejandrino y Villa Berlín tiene un propósito esencial y es generar un proceso de intervención en las comunidades donde se encuentra mayormente desfavorecida o en situaciones de vulnerabilidad para incrementar un proceso, el proceso de participación de las comunidades en las actividades propias de la Alcaldía Distrital bajo la dirección de la doctora Birna Johnson. La idea del DAXA es articular esfuerzos con las comunidades de las tres localidades de Santa Marta para implementar estrategias ecológicas que permitan despertar conciencia ambiental entre la población frente a la correcta disposición de residuos sólidos, siendo ese uno de los principales componentes de Eco Barrios.